¿Qué tal gente? Bienvenidos a LogeraTV. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre cómo vender Raptorium, ya que muchos me han preguntado cómo se vende, que estamos minando una moneda de aire, que no tiene precio de venta, que no la podemos vender y que no está listada en ningún sitio, que estamos, en fin, que no se puede vender. Entonces vamos a mostrarles hoy cómo podemos vender Raptorium. Me disculpan el desastre que tengo ahí atrás, estaba probando algunas cositas, unos procesadores que he comprado. Voy a sacar un nuevo vídeo también sobre cuáles son los equipos que estoy comprando, cuál es la motherboard, cuál memoria rana estoy comprando, cuál procesador es Ryzen. Ojo porque esto puede resultar en algo malo, es decir, podemos comprar procesadores, podemos comprar motherboard y a la final pues Raptorium se va a cero y todo esto se acaba. Aunque yo lo dudo mucho porque apenas está comenzando. Ustedes saben que también sigo a varios youtubers rusos y apenas están comenzando, por lo que veo, los rusos a mirar Raptorium. Así que yo creo que todavía le queda vida a este proyecto y bueno, si todo sale bien, pues por qué no subirá de precio, por qué no sobrevivirá a este proyecto, ¿no? En fin, chicos, vamos a mostrarles cómo vendemos, cómo podemos vender Raptorium por dólares, por pesos, por bolívares, por euros, básicamente que por cualquier moneda, ¿ok? Así que sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, chicos, vamos a ver cómo vender Raptorium. Aquí tenemos el precio actual hoy en día, hoy 10 de octubre del 2021. El precio de Raptorium está en 0.01122 dólares o unos 20 satoshis, lo cual va a subido, no está nada mal. Bien, si vemos aquí la visión general del mercado en los últimos 14 días, pues, bueno, en los últimos 30 días se ha mantenido lateralizado después del subidón que ha tenido, ¿ok? Yo creo que esto va a seguir subiendo, pero bueno, como yo les digo, pues, no tengo una bola de cristal y no soy adivino para saber lo que sucederá con el precio. En fin, chicos, vamos a ver cómo vendemos Raptorium. Bien, básicamente hay diferentes tipos de mercados donde está listado Raptorium. Uno es Sud Exchange y el otro es Trade Ogre, ¿ok? Yo voy a utilizar Trade Ogre, ¿ok? Trade Ogre es bastante confiable, lo he utilizado varias veces. Puedes utilizar, puedes vender, puedes comprar y la verdad que me va súper bien. Y yo creo que Trade Ogre, si no me equivoco, es el que tiene actualmente mayor volumen de Raptorium, ¿ok? Así que nada, vamos a ver. Como primero lo que tenemos que hacer es depositar. Ustedes se van a crear una cuenta, por favor, activen el Two-Factor Authentication. Creo que no voy a explicar cómo crear una cuenta. Simplemente acceden a este sitio web y se crean una cuenta, como crearse una cuenta de cualquier cosa. Luego vamos aquí a la, a la, a la, a la, donde tenemos aquí la cosita esta de usuario y le damos a balances, ¿bien? Le damos a balances y aquí donde pone search, que es buscar, vamos a escribir RTM, que es el acrónico de Raptorium. Luego tenemos depositar. Le damos depositar y se nos va a aparecer una dirección. Ustedes no la van a ver, pues, porque yo la voy a ocultar, pues, para efectos de privacidad y demás. Copiamos esa dirección y nos vamos a nuestra billetera, ¿bien? Yo tengo aquí mi billetera. Le voy a dar clic a enviar. Fíjense que tengo aquí unos 1136 Raptorium. Voy a enviar unos, unos 1000 Raptorium. ¿Bien? Vamos a enviar unos 500 porque no quiero vender todo, señores. Yo estoy holdeando, como les había comentado, estoy holdeando. Entonces, no quiero vender todo esto. Vamos a poner la dirección aquí. Le damos a copiar. Chequeamos dos veces de que la dirección sea correcta. Podemos colocar en etiqueta trade ogre, ¿bien? Para que ya nosotros lo tengamos identificado. Y en cantidad vamos a poner, vamos a enviar los 1000. Vamos a poner 500. Le damos 500 y le damos a enviar. Se nos va a crear este cuadro. Nos va a decir qué es lo que estamos enviando, hacia dónde. Y le damos a sí. Listo. Hemos enviado nuestro Raptorium. Y una vez que cumplan las confirmaciones necesarias, pues el balance se confirmará. Una vez tengamos el balance confirmado. Bien. Vamos a darle aquí en balance. Fíjense que aún no lo tenemos. Bien. No tenemos aquí nuestro Raptorium. Le damos RTM. Aún no lo hemos llegado. Vamos a esperar a que llegue y ahora volvemos. Muy bien, amigos. Al cabo de unos minutos. Han pasado como unos dos minutos. Vemos que ya ha cambiado el estado a pendiente. Y requiere unas 60 confirmaciones. Recordar que la red es nueva. Bien. La red es nueva. Y pues los ataques del 51%. Supongo que en Raptorium no he leído bien. Pero supongo que también son posibles. Y por eso pues el exchange se protege de todas estas cosas. Esperando unas 60 confirmaciones. Bien. Vamos a esperar. En realidad esto debería de pasar rápido. Ya que los bloques de Raptorium, ven. Ya lleva tres confirmaciones. Los bloques de Raptorium son bastante rápidos. Así que voy a poner pausa nuevamente. Y cuando se cumplan las confirmaciones, volvemos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Después de pasar un buen rato. Más o menos unas dos horas. Las 60 confirmaciones se han completado. Se ha tardado un poco, la verdad. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente irnos a Markets. Nos vamos a Markets. Bien. Aquí vamos a colocar RTM. Bien. Para Raptorium. Y vamos a tradear en el par BTC-RTM. Hacemos clic aquí. Y aquí vemos pues que se está comerciando. Se está tradeando. Por unos 0.1154. Unos 21 satoshi. Así que ha subido un poco. Lo que vamos a hacer es vender Raptorium para comprar Ethereum. Nosotros colocamos. Perdón. Vamos a vender Raptorium. Bien. Para comprar Ethereum. Nosotros colocamos aquí la cantidad que tenemos. En este caso unos 500 Raptorium. Y le damos a vender. Aquí obviamente el precio pues está un poco por debajo del mercado. Para que la orden se ejecute rápido. Podemos colocarlo por arriba. Pero yo como lo vamos a hacer en este ejemplo. Pues lo voy a colocar en 20. Vamos a darle a vender. Y se ha vendido. Bien. Se han vendido totalmente los 500. Raptorium por Bitcoin. Ahora si nos vamos a nuestro balance. Vamos a ver que tenemos Bitcoin. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos 0.12349980. Así lo multiplicamos por unos 55.000. Que está ahora mismo el Bitcoin. Pues son unos 5.5 dólares. Que no está nada mal. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien. El siguiente paso es vender este Bitcoin. Para nosotros vender simplemente vamos a retirar. Obviamente yo ahora no lo voy a retirar. Porque la comisión es 0.0000005. Es decir unos 2 dólares y medio. Con lo cual pues retirar. No tendría sentido retirar 5 dólares y pagar 2. Sería bueno enviar un monto grande de Raptorium. Sabemos que las confirmaciones se tardan. Así que enviar un monto pues ya. Si tienes el minero apuntando a tu dirección de Trade Ogre. Que lo puedes hacer. Bien. Tú te puedes venir aquí. Darle a balance. Copiar tu dirección de Raptorium. Y apuntar el minero. Bien. Que la pool de minería te pague al exchange. Yo no lo recomiendo. Porque no hay nada mejor que utilizar tu wallet principal. ¿Ok? Así que no lo recomiendo. Simplemente acumular Raptorium en tu wallet principal. Y una vez que tengas Raptorium. Puedes enviarlo al intercambio. Como venía diciendo. Simplemente colocamos aquí la cantidad que nosotros tenemos. Bien. En este caso son unos 0. Tal. Si vas a vender. Vende ya bastante. Vende unos 50 dólares. Bien. Para que la comisión no sea tan alta. En este caso estamos hablando de unos 2 dólares. Y lo vamos a enviar a LocalCryptos. Como LocalCryptos. Como lo habrás visto en la intro de este vídeo. Es una plataforma peer-to-peer. SinkawayC. Que no tiene custodio. ¿Vale? Que ellos. Tú controlas tus llaves privadas. Y vamos a entrar. Que vas a crear una cuenta. Crearse una cuenta es súper sencillo. De todas formas te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Para que te unas. Para que te crees una cuenta. Vas a un enlace de referido. Pero si lo quieres usar bien. Si no. Puedes crearte una cuenta. Entras en LocalCryptos.com. Te creas una cuenta. Y aquí tienes diferentes tipos de criptomonedas. Tienes Bitcoin. Tienes Ethereum. Tienes Dash. Tienes Litecoin. Y tienes Bitcoin Cash. Con lo cual. Aquí también puedes tradear este Bitcoin por Litecoin. Por ejemplo. Si lo deseas. Y puedes tratar de vender aquí. Te vas a tu billetera. ¿Vale? En este caso por ejemplo Bitcoin. Y aquí tenemos una dirección de Bitcoin. En este caso va a estar borrada. Porque yo la estoy eliminando. La voy a borrar por protección por privacidad. Le das a copiar. ¿Bien? Le das a copiar. Y lo envías tu Bitcoin aquí. Una vez tengas tus Bitcoin en tu billetera de LocalCryptos. Lo que vas a hacer es irte a Browse. Esto lo puedes poner en español. ¿Ok? Y aquí es donde entra el juego. Es la ubicación. Si estás en España. Pues colocas aquí Bitcoin. Le das a vender. Colocas Spain. Y básicamente tienes aquí todas las personas que te venden. Yo he vendido por aquí sin ningún tipo de problema. Utilizando Revolut. Revolut es un banco online. Por decirlo de alguna forma. Es un... La banca online. ¿Bien? Un banco por internet. En el cual está bastante bien. Incluso puedes comprar criptomonedas por allí. Yo no lo recomiendo por el tema del KWC. Pero Revolut está bastante bien para el tema de criptomonedas. Lo puedes vender. Lo única pega aquí es que te ponen... Te ponen límites, ¿no? De 800 a 50.000 euros. Si tienes que buscar algo que se adapte. Por ejemplo, esta por Zepa Transfer. ¿Bien? De 100 hasta 20.000 euros. Está a un 10%. Pero bueno, es el precio que uno paga por un método peer-to-peer. Donde no tienes que pasar KWC. Tiene más de 153. Lo cual este usuario puede ser... Mejor dicho, seguramente es confiable. No te recomiendo Paypal. ¿Bien? Banco transferencia. Un 3%. 100 euros. También está súper bien. ¿Ok? Todos los bancos. Instante así. Instante así. ¿Ok? ¿Qué estás en Venezuela? Colocas aquí. Venezuela. Colocas Bitcoin. Le das a vender. Y aquí tienes todas las personas que te venden. En Caracas. Vanesco. Mercantil. Provincial. Banco de Venezuela. Etcétera. ¿Ok? ¿Qué estás en Argentina? Argentina. Colocas aquí Argentina. Y tienes todos los métodos peer-to-peer. Entonces, una vez que ya tú tengas Bitcoin. Es muy sencillo salir a Cash, señores. Es muy sencillo. Incluso, aquí mismo también, en lugar de, puedes comprar Bitcoin, luego compras Monero. Y, para que sea más anónimo, retiras este dinero a una billetera de Monero. Los retiros de Monero, la verdad es que son muy, muy baratos. Si nosotros nos vamos a Balance. Y le damos aquí a Retirar Monero. Fíjense que es ridícula la comisión que se paga para retirar Monero. Menos de un dólar. Vamos a sacar la cuenta. ¿Bien? 0.12341221 por, no sé en cuándo está el Monero ahora mismo, creo que unos 250 dólares. O sea, no llega ni a nada, ni a un centavo de dólar. O sea, está muy, muy bien. Está muy bien retirar en Monero. Y luego vender a través de localmonero.co. ¿Bien? Te voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo para que lo puedas hacer. En euros, por ejemplo. Eso sí, no hay muchas ventas aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, en Venezuela hay muy poco. ¿Bien? En Venezuela hay muy poco. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vez, si lo colocamos el Vez. Vamos a buscar. Fíjense, no hay por ahora en Venezuela. Pero en euros, si estás en Europa, pues sí que vas a encontrar. Transferencias, sepa. Si le das a vender. Le damos a vender. Cualquier parte. Le das a buscar. Y aquí vemos correo postal. Revolut. Yo siempre utilizo Revolut. Así que está bastante bien. Desde 5 dólares hasta 5. Es lo bueno que tiene Monero. Que aquí hay límites pequeños. Desde 5 dólares hasta esto. Cepa Transfer, 50 euros. Perdón. Entonces, está bastante bien. Yo, en lo particular, me gusta tanto Monero como vender por aquí mismo Bitcoin a través de Revolut, por ejemplo. Si estás en Europa, si estás en Venezuela, en Latinoamérica, pues el Cryptos es una plataforma excelente para vender tus criptomonedas. Entonces, en principio, amigo, esto ha sido todo. Te dejo estas dos plataformas porque son las que yo utilizo. Son las que yo utilizo constantemente. Bien. Son las que yo utilizo para enviar dinero a Venezuela. Para cambiar dinero en Europa. Para cambiar dinero en Rusia. En donde quiera que esté. Es lo que yo utilizo para vender o comprar Monero. Bien. Aunque en la mayoría las criptomonedas yo las mino y luego vendo si necesito para sobrevivir. O la vende mi amigo Pepe. Pero estas son las dos plataformas. Hay muchísimas más plataformas. Plataformas centralizadas. Una vez que tú tienes tu dinero en Bitcoin. Bien. O sí. Más que todo en Bitcoin porque es una moneda más global. Es muy sencillo salir a Fiat. Yo utilizo estas dos. ¿Por qué? Porque tengo. Luego voy a hacer un video de tutorial sobre cómo utilizar bien LocalCryptos. Pero básicamente tienes el poder de tus llaves privadas. ¿Ok? Nunca vas a perder el fondo. Esto ha sido todo chicos. Si te gusta este contenido de Raptorium. De criptomonedas. De minería. Suscríbete. Déjame un like. Y bueno. Nada más. Hasta la próxima. Nos vemos.